La policía de Bogotá capturó a una pareja acusada de quemar a una niña con una cuchara caliente. Según la Fundación Amigos Unidos, este año se han presentado más de 1.390 agresiones a niños y adolescentes. Una joven de 13 años fue brutalmente castigada por haberse comido una porción de arroz antes de que sirviera en la mesa. Según la policía de infancia y adolescencia, el caso de intolerancia fue registrado en el barrio Tihuacu, de la localidad de Usme, en el sur de Bogotá. Esta menor es castigada con una cuchara caliente en su boca, una vez que venía siendo sometida a maltratos por parte de esta pareja. La adolescente huyó de la casa y buscó a su progenitora. Posteriormente los investigadores capturaron a la madrastra y a su padre por estos actos de tortura. Al momento llevamos 1.021 capturas por orden judicial y flagrancia por el delito de violencia intrafamiliar, más o menos un 40% por agresión a menores. De acuerdo con la Fundación Amigos Unidos en Bogotá y en Cundinamarca, ocurrieron casi la mitad de las agresiones en contra de los niños, niñas y adolescentes que se han efectuado en el país. Las autoridades han reportado en el primer trimestre de este año más de 1.300 casos. Desafortunadamente zonas de estratos 1 y 2, como por ejemplo Kennedy, Vosa, Usme, Ciudad Bolívar, en Gativás se presentan mucho este tipo de situaciones. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar abrió un proceso de protección y los presuntos victimarios serán procesados por el delito de violencia intrafamiliar agravada a una menor de 14 años.